agarraron a Belinda en Aguascalientes después de su presentación y que le iban a preguntar que le iban a preguntar pues obviamente le iban a preguntar mana que piensas o cuál es tu opinión del embarazo de casu mana entonces ella a diferencia de los casos que ya hemos estado comentando en la semana que ha sido varios de gente que se molestan por preguntas que les hacen Belinda en suya muy entrenada voz muy este educada en cómo contestar a los medios porque ellas sí sabe cómo mover el abanico después de tantos años de condesa les dice yo sé que este me van a preguntar pero por favor les voy a contestar esta vez pero ya no lo voy a volver a hacer por respeto un bebé es la mayor bendición que puede existir yo a todo el mundo le deseo bien este no hablo mal de nadie que les vaya bien next y sigo firmando este autógrafo de todo sí qué diferencia y si alguien le vuelve a preguntar va a decir ya hable y es cierto ya habló ya dijo un bebé en la mayor bendición que puede existir y si no les va a decir ay les deseo todo el amor del mundo pues no se necesita este otro tipo de piel muy extraña y para decir que desde el amor se hacen cosas que no surgen del amor entonces pero mira qué inteligente respondió sandrita echeverría aprende respondió y además no se vio por lo que me estás diciendo que yo no vi esto por lo que me estás diciendo respondió con inteligencia como dijiste no haga y no sabemos que pensión no se no se descoció simplemente fue preciso exacto no pasamos la imagen y el audio porque es de un corresponsal de sale el sol en aguas calientes y el el este el vídeo obviamente es original de ellos la pasaron y en muchos otros medios lo han reproducido se reproducir si se reprodujo en otros medios pero no les daban el crédito entonces este ya sabes también aquí en youtube cómo son las políticas si este reproduces contenido que no es tuyo pues te te bloquean todo el vídeo no nada más ese cachito entonces es de esa información de sale el sol pero de una persona que está en aguas calientes su corresponsal y si muy tranquila muy mesurada muy ensayado yo creo que en algún punto ha de ver este dicho ok es inevitable que me van a preguntar es inevitable que me van a agarrar y pues inevitablemente les voy a tener que que contestar que les voy a contestar y es una respuesta muy buena ahora le toca a los medios respetar ya dijo ya no sigan con el jueguito exacto nada de que hayas que nunca más fíjate de otras cosas si no ha hablado no ha hablado de el contrato a confidencialidad que hace firmar a sus novios pero será verdad guisa lo dijo josé ángel bichir josé ángel bichir y ella se reencontraron en este en en las el reality ese de hbo divina comida que nos lo platicó encima ganda divina precisamente dijo que se lo había aventado y me acuerdo por eso digo yo son mami yo pensé que eran amigos todos los cuatro capítulos este en los que salen porque acuérdate que van por por cuatro porque cada uno de los que estaban en el equipo tenían su capítulo individual de ser los anfitriones e invitar este disponer la cena no la divina comida y este todos los otros capítulos se la pasa coqueteando muy duro con él y lo primero que se dicen es que tú y él saca dísimo de onda porque no puede creer que belinda le esté coqueteando y yo tampoco lo creía este y de ahí resulta ser que si tuvieron una relación se mencionó en algunos medios de comunicación y él al principio se hizo loco pero después llevo una alfombra roja y dijo oye pues si a mí me hicieron firmar y veo que lo publican en otras partes y hablan de eso en otras partes pues yo por qué no voy a hablar del asunto así josé ángel bichir no sería una broma porque el chico no es muy dado a andar hablando pues no sé ni la inflexión ni el gesto no y él y él la situación es que él piensa que tuvieron una relación no mira venga toma no hay nadie más y si te vi ya no me acuerdo sí porque no se me hace físicamente porque sí pero como todo el perfil de josé ángel bichir no no me suena como a los gustos de belinda pues como a los gustos de belinda yo quise ser romántica al decirlo ay mira es que salario mínimo no te habla mano si le ha gustado el chavo y pues pasárselo bien verdad pero pues sabía que que no se me ha gustado el chavo y pues si le ha gustado el chavo y pues ya lo